Bueno, este es uno de mis temas favoritos, el de la innovación. Hablemos de ello, de los emprendedores que han roto moldes, que han pensado distinto y con resultados exitosos. Es el caso del chef peruano Virgilio Martínez. Su restaurante central se agregó otro reconocimiento internacional esta semana. Fue reconocido como el mejor del mundo en la lista de The World's 50 Best Restaurants. A Virgilio lo conocimos años atrás, tuvimos la oportunidad cuando viajamos a conocerlo a Lima. Platicamos con él, conocimos sus ideas, conocimos a su equipo, para destacar que en ese momento él era una fuerza en movimiento y vaya que lo sigue siendo. Hablamos de la experiencia culinaria que se vive también en Central, de la que muchos hablan en todo el mundo, de su estilo para elegir ingredientes, desde la riqueza y la variedad de los climas, los microclimas, y las alturas y texturas que da, bueno, claro, a su país y que nos da el paladar. Y de eso mismo habla también el documental de Netflix, que también se suma a la lista, pues digamos que de logros que tiene Virgilio y Central, con una mirada a lo que su equipo, el más cercano, hace también, con su esposa, la chef Pia León, y su hermana Malena y muchos más. Virgilio Martínez está en Lima, le agradezco muchísimo que me acompañe esta tarde. Primero, qué gusto saludarte, Virgilio. Decíamos fuera de cámara, la última vez que tú y yo platicamos eran tiempos de la pandemia de COVID-19. ¿Qué contraste hablar contigo hoy? Claro, primero, hola a todos. Y sí, conversamos en un momento bien extraño, me acuerdo, nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, que es un poco más de alegría y un buen momento para la gastronomía, nuestra gastronomía. Totalmente. Bueno, para quienes quieren entender si un emprendedor nace o se hace, ¿hoy qué opinas? Bueno, yo creo que se hace, ¿no? Se hace con disciplina y consistencia, ¿no? Yo creo que al final somos resultados de lo que vamos haciendo todos los días y, bueno, hay un tiempo que ya te determina tu identidad, ¿no? Qué tan resiliente puede ser, ¿no? De acuerdo a cuánto has aprendido, cuánto has resistido y lo que vas produciendo, ¿no? O sea, cada vez si produces cosas mejores, siempre vas a hacer algo mejor, ¿no? Claro. Ahora, Virgilio, este reconocimiento, el más reciente, es también la primera vez que un restaurante fuera de Europa y de Estados Unidos recibe este honor, pero además la primera vez que una chef mujer, y me refiero a Pia, por supuesto, está al frente de un restaurante también premiado a este nivel. Dame tu reacción, su reacción, la de tu equipo. Bueno, hay ciertos matices hermosos, ¿no? Por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? Luego de 21 años, ¿no? Que siempre aparecen restaurantes europeos o un restaurante americano por ahí, pero nunca un latinoamericano. De repente aparecemos como este restaurante que habla de Perú, Sudamérica, Latinoamérica, y del cual, obviamente, Latinoamérica está muy orgullosa y que soy muy agradecido. Y luego Pia, ¿no?, que siempre ha sido la cocinera al mando conmigo, pero ella ha estado como que siempre en la parte de creatividad conmigo. También, ¿no?, en las listas no ha habido una mujer a la cabeza del restaurante premiado. Claro. Y hay otros factores que, claro, que es un restaurante que habla mucho de nuestro localismo. Localismo que, además, si me permites, me parece, está más de moda que hace algunos años. Y preguntarte un poco cómo piensas, de alguna manera, capitalizar este tipo de visibilidad que te dan estos premios yendo hacia adelante. ¿Cuánto has cambiado tu forma de pensar, de ser, de construir tus platillos hoy día? Bueno, creo que tú sabes que seguimos en la misma dirección, porque nosotros siempre hemos hablado de ecosistemas, alturas, y ver el Perú, por ejemplo, lo vemos como un papel arrugado, ¿no?, y todas, como una geografía de un papel arrugado, ¿no? Y esto genera alturas y ecosistemas que están en Andes, que están en la Amazonía, y que están en distintos lugares, en el mar, ¿no?, en la costa desértica, y hacemos platos que te pintan estos paisajes, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo. Ahora, viendo la gastronomía de esta manera es que no encontramos límites en cuanto a creatividad, no hay un momento en el que ya se van a acabar los recursos, digamos que sentimos que siempre podemos encontrar nuevas ideas, nuevos productos y conectar con más gente, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que no debería de cambiar. Lo que va a cambiar seguro es la exposición mundial, lo he sentido, ¿no? En los últimos días seguramente vía redes sociales, vía estos medios, nos llaman mucho y hay mucha publicidad por lo que hemos hecho y por lo que vamos a hacer. Oye, ¿y cómo es que llegó además una serie de Netflix que ya estamos hablando de otras cosas? Bueno, esto estuvo buenísimo porque cae justo en un momento perfecto donde de repente sonamos y probablemente Netflix se cuenta muy bien lo que es nuestra vida en el campo de la innovación, de una nueva cocina peruana o una nueva forma de conectar la alta cocina con la realidad, ¿no? O sea, entonces se ve el trabajo de tratar de darle coherencia siempre a la cocina acá en Perú, ¿no? Entonces, y hablo un poco también de la parte personal y de Pía, mi hermana que ve el área de investigación, un poco de todo. Virgilio, tú acabas de hablar de un tema que quiero preguntarte. Los microclimas y la manera que tú recabas tus ingredientes es muy peculiar. Y estoy hablando contigo, cuando estamos hablando de temperaturas récord en distintos lugares del mundo, cuando estamos hablando además de que hay procesos de desertificación, de sequía, ¿cuánto te ha afectado a ti en términos de recolectar y poner a Perú en la mesa, en la gastronomía? Y no encuentras ahí tú quizá un papel como chef, como activista de este tipo de temas a futuro. Bueno, seguro, porque en esta búsqueda de tratar de que las cosas tengan sentido, siempre decimos que no tiene sentido que el alimento viaje mucho, ¿no? No tiene sentido que empieces a probar cosas que no pertenecen a tu territorio, o que no tienen nada que ver con tu cultura, o que empieces una generación a consumir cosas nuevas, que se empiezan a poner de moda por distintas situaciones que son a veces muy ajenas a tu realidad. Entonces, lo que tratamos es de aterrizar estos productos y hablar de lo que es tu identidad, tu cultura, tu preservación y tu forma de consumir y tu forma de relacionarte con la naturaleza de una manera que tenga sentido, que es la que probablemente sucedía hace 300, 400 años, en dos años. Y te lo pregunto también como peruano, Virgilio, aprovechando la oportunidad, tú eres peruano y tú sabes también que hay un problema de inseguridad alimentaria creciente que nos ha heredado la pandemia de COVID-19. ¿Qué piensas tú de este contraste de un Perú rico en su gastronomía, en ingredientes, en climas, etcétera? Y tienes esta otra realidad. Claro, tú sabes que de esto un poco te decía, hablamos de soberanía alimentaria, que es muy importante. Cuando vas a los Andes del Perú te encuentras con comunidades que producen y consumen y al ritmo de sus estaciones, sus temperaturas. Y creo que esa es una manera muy responsable, ética y coherente de hacer las cosas, digamos, de vivir. Obviamente las ciudades vivimos a otras velocidades, con otras demandas, pero por lo menos los restaurantes hoy en día de alta cocina te tienen que dar esa cuota de realidad. Y ahí creo que viene un gran cambio en el que tenemos una responsabilidad de mostrar lo que es bueno, lo que es nutritivo, lo que te hace bien, lo que tiene sentido consumir y lo otro, que tú consumes lo bueno que le haces a ciertas personas porque estás comprando gente que realmente necesita mover sus productos. Virgilio Martínez, chef, emprendedor innovador, gracias por la oportunidad de esta conversación. Éxitos. Muchas gracias. Gracias.